Hoy estamos entregando 3 millones de dólares americanos para un programa de fortalecimiento de las escuelas agrícolas, porque sabemos la importancia de educación. Luego de este importante donativo de parte de China-Taiwán para la mejora de escuelas agrícolas en presencia de miembros de la sociedad civil, dirigentes magisteriales y representantes de la Asociación de Municipalidades de Honduras, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció que viene una batería de acciones en distintas áreas del sistema educativo. Esto como parte del Plan Estratégico 2018-2030. La transformación también administrativa que denote la transparencia, la eficiencia, la atención especial y el fin último y el punto de partida siempre debe ser el ser humano, es el estudiante, las niñas y los niños, los jóvenes de Honduras. Por su parte, representantes de la AMOM y dirigentes magisteriales ratificaron su apoyo al presidente de la República en esta tarea titánica de mejorar la calidad educativa en el país. Hoy día como gobiernos locales estamos promoviendo que hasta el último niño y niña en edad escolar no tiene más tareas que hacer de estar en los centros educativos y ahí nosotros reiteramos nuestro compromiso. Este Plan Estratégico culminará el año 2030. Nosotros ya hemos trazado una ruta para poder presentar a la sociedad hondureña resultados en los próximos seis meses y ya a partir de ayer estamos trabajando junto al ministro para el alineamiento de su plan de 100 días y con una mirada puesta en el largo plazo. Para 11 Noticias, Kere Olivera. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días, les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. La entrevista, perdón, les saludamos hoy viernes 4 de enero de 2019. Tenemos un tema muy importante que platicar con ustedes esta mañana, ya lo escucharon ustedes, el presidente define una batería de acciones que se traducen en insumos. Desde luego estamos hablando de varias acciones encaminadas a lograr esta reforma integral del sistema educativo de nuestro país. Batería de acciones como este plan de 100 días que tiene el ministro de Educación Pública para definir cómo está estructuralmente la cartera de educación, qué se tiene que corregir, qué se tiene que mejorar. También esta Comisión para la Transformación del Sistema Educativo que ha venido trabajando en el tema de reforma educativa integral. Desde luego esta plataforma interinstitucional que ayer fue conformada, que está nutrida por diferentes sectores representantes de los gremios docentes, de instituciones, y que persiguen entonces darle este nuevo conjunto de acciones al sistema educativo de nuestro país. Es un tema muy importante porque tiene que ver cómo mejorar la educación en Honduras. Platicábamos antes de entrar al foro con nuestros invitados de que gobiernos anteriores hicieron acciones no tan contundentes para definir una reforma educativa. Hubo asomo de una reforma educativa en años pasados, pero lo que estamos viendo entrando al 2019 son cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de una dinámica y de una voluntad política para cambiar las cosas en el sistema educativo de nuestro país. Muy bien, voy a presentarles a nuestros invitados de esta mañana en el foro de la entrevista. Inicialmente les presento al nuevo ministro de Educación Pública, Arnaldo Bueso. Está con nosotros este día. ¿Cómo está, ingeniero? Guillermo, muchas gracias. Es un placer. Un saludo al pueblo hondureño también. Nos acompaña también el licenciado Carlos Hernández. Él es el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa y miembro desde luego de la Comisión para la Transformación del Sistema Educativo. Guillermo, un placer. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar compartiendo. Ministro, quiero comenzar con usted con este plan de 100 días. ¿Qué le permite el plan de 100 días al nuevo secretario de Estados en los despachos de Educación Pública? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a Carlos también. Mira, en el afán de poder estar en un contacto permanente con la población y trabajar a través del canal correcto para ellos, que son los medios de comunicación, dentro de la Comisión, porque yo formo parte de la Comisión también, se ha tomado la determinación de establecer un plan de 100 días que denote con absoluta claridad y con mucha transparencia las acciones concretas que estaremos desarrollando en los próximos tres meses. Son acciones, muchas de ellas condicionantes para poder impulsar un verdadero proceso de educación de calidad. Unas orientadas al tema de la infraestructura. El presidente ayer estaba anunciando que este año, como nunca, se hará una inversión fuerte en mejorar la infraestructura de los colegios y las escuelas. Pues bien, estaremos informando de cómo va a ser este proceso a lo largo del tiempo. Entendemos y sabemos de que la cantidad de escuelas en el país es inmensa y la cantidad de escuelas que están dañadas también es un número fuerte. La inversión difícilmente puede alcanzar para cubrir absolutamente todo. Pero lo que sí estamos haciendo, de una forma muy estratégica dentro de la Comisión, es delimitando y en coordinación con otros actores, delimitando muy bien cuáles son estas grandes prioridades que tenemos en términos de escuelas, a cuáles escuelas son las que vamos a atender, en qué lugares, para de esa forma poder derivar de una forma correcta los recursos. Es importante que el pueblo hondureño conozca en detalle hacia dónde nos movemos en ese sentido. Esa es una acción casi, la llamamos tangible, que podemos ver, podemos tocar, pero es una condicionante importante para asegurar que las niñas y los niños estén en condiciones ideales o condiciones idóneas en sus escuelas. Pero de eso nos podemos trasladar a acciones mucho más profundas. Por ejemplo, como establecer un sistema de trabajo y formación permanente al docente. Esa es una cuestión ya mucho más de fondo, que implica una planificación completa de un plan orientado a una mejora continua de los maestros. Yo siempre hablo de los grandes eslabones de la calidad de la educación, los que van a generar verdaderamente la calidad de la educación. El gremio ministerial es uno de los más fuertes y es el que permanentemente tiene que estar trabajando. Pues bueno, te puse dos extremos y en ese camino tendremos una serie de acciones que queremos dentro de ese plan mostrarlo al pueblo hondureño. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar presentándolo. Pero de esa forma, también a través de los medios, mostrar los avances que vamos teniendo en esos tres meses. Pero no solamente sentados en un foro, sino yendo al campo. Vamos al campo, vamos a ver en qué condición estamos y hacia dónde nos estamos moviendo. Es importante. ¿Y por qué te menciono la necesidad de estar permanentemente informando al pueblo? Porque este trabajo, este reto de mejorar la calidad de la educación no depende de un solo actor. No depende de la Secretaría de Educación nada más. La Secretaría es quien lidera un proceso. Pero en la medida que integremos a una diversidad de actores, que me gustaría hablar más adelantito de eso, en esa medida vamos a asegurar, no solamente que vamos a alcanzar el objetivo de llegar a tener una calidad de educación en nuestros procesos, sino que lo vamos a hacer de una forma más rápida, porque vamos a generar compromiso de todos los actores. Y para cerrar, lo que ayer sucedió entonces en el evento con el presidente Hernández fue la generación de un compromiso global. Ayer viste una representatividad amplia de diversos sectores. Ya no solo es la Secretaría de Educación y el presidente, son los empresarios que están apoyando la educación, es la sociedad civil, los cooperantes, son los gobiernos locales. Mira, otro actor fundamental, los padres de familia y un grupo súper amplio que se complementaba con los directores departamentales y el equipo estratégico de la Secretaría de Educación. Yo creo que vamos por buen camino. Creo que, como mencioné ayer en mi presentación, nunca habíamos tenido una plataforma de condiciones habilitantes tan sólida como la que hoy tenemos. Y desde luego, estos 100 días le permite a usted ir socializando con cada uno de estos actores lo que usted propone para este tipo de reformas. Es correcto, y lo hacemos con la comisión. Y que no se vea el ministro de Educación como dictatorial, sino que buscando el consejo. Claro, yo siempre lo mencioné. Ha sido casi una condición permanente de trabajo mío, en las puertas abiertas, al poder estar permanentemente en diálogo, en llegar a consenso, si yo lo dije. En la medida que todos estos sectores definan un norte común para todos, que en este caso son las niñas y los niños con calidad de educación, en esa medida va a ser mucho más fácil estar en diálogo, poder escuchar absolutamente todos los sectores, y establecer rutas comunes que nos permitan llegar a alcanzar ese objetivo. Entonces, mi política de gerencia siempre ha sido de puertas abiertas, de diálogo. Mira, en dos días, yo creo que es mi cuarto día o quinto día de trabajo, en los últimos dos días he tenido dos reuniones con los gremios ya. Para mí es muy importante los gremios. He tenido ya reuniones con representantes de padres de familia también, que es un eslabón fundamental en la educación también. Entonces, ese va a ser el trabajo, evidentemente tengo que dedicar bastante tiempo al trabajo estratégico operativo, pero el acercamiento con los sectores es fundamental. Muy bien, gracias, ministro. Carlos Hernández, ¿cómo define usted el lanzamiento de esta plataforma interinstitucional? Vimos empresarios, gremios magisteriales, instituciones, todos aunando esfuerzos para poder lograr esta reforma educativa. Bueno, Guillermo, un gusto. Qué bueno estar compartiendo con el ministro de Educación esta mañana. Primero, antes de responder, quisiera decir que creo que no desconocemos que tenemos un problema en el sistema educativo. Y es un problema que lo hemos venido arrastrando desde hace muchos años, que desde distintos espacios hemos venido, particularmente nosotros, en los últimos 11 años, haciendo estudios, investigaciones, divulgando y tratando de provocar una reacción para crear política pública que nos permita integrar todos los sectores que tienen que participar en este proceso para lograr una reforma profunda, pero lograr también acciones que nos permitan mejorar esos indicadores. Indicadores que quizás en algún momento del programa podemos mencionarlo, pero que nos ponen en una situación de desventaja y que nos hace poco competitivos. Aquí regularmente hablamos de querer atraer la inversión, de querer que el país pueda ser más productivo. Ahora mismo estamos hablando y viendo un poco el crecimiento económico que va a tener el país y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no pasamos de un 3? ¿Por qué? Bueno, y en todo eso tiene que ver la educación. Y el Estado, lamentablemente, a pesar de todas las inversiones que se hacen, no ha sido posible encontrar el mecanismo que nos permita articular todos estos esfuerzos para lograr revertir esta situación. En ese sentido, el presidente de la República tomó una decisión de crear una comisión, particularmente nos parece una posición acertada, no una comisión interventora, sino una comisión con un mandato específico que le permita, junto con el secretario en el despacho de educación, estructurar, diseñar, implementar estrategias que nos permitan, como yo decía ayer, pasar del diso al hecho. Y del diso al hecho, porque hablamos bastante, después de que se presentan estos informes, hay reacciones, y hemos tenido reacciones de los distintos gobiernos, diciendo, vamos a hacer esto, y se diseñan, pero lamentablemente no logramos implementarlo. Tenemos un sistema sobrediagnosticado, más de 36 diagnósticos que tenemos en el sistema educativo, pero una cartera tan compleja, 60 mil empleados o más, con una diversidad de problemas, propio de un país con un nivel de pobreza, como el que nosotros vivimos, con los centros educativos en mal estado. Mire, necesitaríamos el presupuesto, solo para mejorar y poner en condiciones óptimas la infraestructura del sistema, necesitamos 28 mil millones de lempiras. Eso equivale al presupuesto total de educación, 28 mil, incluyendo el presupuesto que se lleva la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, es una realidad que nos demuestra que a través de los años han habido intervenciones, pero no han habido estrategias que le permitan abordar de manera puntual. En ese sentido, la Comisión ha venido trabajando los últimos dos meses de manera intensa para estructurar un plan, y dentro de esa estrategia hemos llegado a la conclusión de que esto no se puede hacer solamente el secretario y solamente un sector, sino que aquí tenemos que armonizar todos los esfuerzos que hay y todos los actores que de una u otra forma, y que aquí es toda la sociedad, nos vemos afectados por esos bajos niveles de calidad educativa. Y tenemos que armonizar, porque hay, a lo largo de los años, han habido esfuerzos, pero lamentablemente a veces esfuerzos aislados de la cooperación, de los gobiernos locales, de la sociedad civil, construyendo escuelas, construyendo aulas, pero es necesario articular todos esos esfuerzos. En ese sentido, el día de ayer sucedió esto que nos parece, obviamente fue muy motivador, porque el escuchar a todos los sectores con esperanza, y mire qué interesante, porque en la sociedad nuestra como que nos cuesta ser optimistas, y somos más fatalistas y hablamos de lo malo, pero el día de ayer creo que fue algo muy importante, porque es como el renacer, la confianza, la esperanza, de que vamos por una ruta diferente. Y en ese sentido yo quiero decir, desde la Comisión Especial de Transformación, ya vemos personas de distintos sectores, muchos con una amplia experiencia en el tema educativo, tenemos claridad hasta este momento de dónde, hacia dónde debemos de ir. Hay un plan estratégico de 12 años que define de manera puntual cuál es la ruta, cuál es el proceso, cómo debemos hacerlo, y yo creo que eso es importante. Si logramos nosotros que el Secretario de Educación, y que estamos muy animados, hemos estado intensamente esto desde el fin de año, y ahora trabajando en esto, y logramos que se trabaje en base a ese plan, si logramos que el Congreso Nacional nos apoye también para garantizar que en un próximo gobierno, porque estamos hablando de 12 años, y 12 años trasciende, y son tres gobiernos los que van a pasar, pero que no tengamos que un próximo gobierno viene y se le invente otra cosa y nos trastoque esto. Tenemos que convertir ese plan en una política pública que nos permita dar sostenibilidad al proceso, pero por otro lado, hay que empezar a hacer, porque se requiere recursos, se requiere dinero para esto, y esto es importante decirlo, pero primero tenemos que hacer eficiente lo que tenemos. Hoy, el Estado destina 28 mil millones de lempiras para el sector de educación, bueno, es poco. En relación al Producto Interno Bruto, apenas representa el 4, 4.5, y deberíamos de elevarlo al 8, pero este es un gran desafío. Pero tenemos que garantizar que ese presupuesto se use de manera eficiente, y uno de los mandatos que tiene la Comisión es justamente revisar esto, revisar el tema de personal, garantizar que el personal, no solo los maestros, a los maestros les hemos pedido 200 días de clase, pero ahora estamos hablando de hora efectiva clase, asegurarnos que esté ahí, pero los mandos intermedios, los directores municipales, los directores distritales, los directores generales, el secretario, el ministro, todos, todos, dando resultados concretos y hacerlo con transparencia y evidenciarlo al pueblo y tratar de generar un movimiento que ponga a la educación en primer lugar. La educación tiene que ser el primer lugar, porque de ahí depende todo. Cuando le preguntamos al ciudadano, cuando le preguntamos a los actores políticos, deben de poner la educación en primer lugar, y no está en el primer lugar. Las encuestas nos dicen que pasó al quinto lugar, cuando habla de los problemas que tiene. Si empezamos a identificar cuál es el problema y decir, bueno, sí tenemos estas dificultades, y las reconocemos con valentía, y se requiere valentía de un gobierno para decir, mira, en matemáticas el nivel satisfactorio apenas es de 23% en algunos grados, tenemos un serio problema en el tercer ciclo de educación, se requiere valentía, pero al mismo tiempo, ahí mismo, mostrar la estrategia para revertir eso. Nos va a llevar tiempo, obviamente nos va a llevar tiempo, y eso hay que tenerlo claro, pero si logramos sentar las bases, como decíamos, y es por lo menos el gran desafío que tenemos nosotros como comisión los próximos tres años, poder sentar las bases para estructurar un programa, un proyecto, con la participación activa de todos los actores, para lograr revertir estos indicadores, mejorar la cobertura en algunos niveles, universalizar la educación preescolar, es un gran desafío que tenemos que hacerlo en los próximos años. Todos nuestros niños de edad preescolar deben de estar en la escuela, cómo logramos reducir esa brecha de 900 mil niños en edad escolar que no van a la escuela, que no fueron a la escuela, tenemos que reducirlo, y nos va a llevar tiempo. Cómo logramos aumentar nuestra cobertura del tercer ciclo, secundaria, ya logramos y dimos un gran paso, todos los municipios tienen un centro de educación secundaria, eso es importante, pero ahora cómo garantizamos que se mantengan ahí, cómo logramos estimular a nuestros niños para que sientan placer de ir a la escuela, el placer de ir a la escuela, pero al padre la responsabilidad de enviar a su hijo a la escuela. Mira, la Constitución de la República dice que la educación es obligatoria, pero aquí, y aquí tengo que decirlo, hay padres que por distintas razones no mandan a su hijo a la escuela y no pasa nada, por eso nos agradó en Jesús de Otoro, el alcalde de Jesús de Otoro sacó una ordenanza, me parece brillante, ojalá que los alcaldes que están viendo el programa puedan tomar este ejemplo, una ordenanza de que el 100% de los estudiantes tienen que ir a la escuela y priorizar los beneficios a las comunidades, los programas sociales, la comunidad que tiene el 100% de sus niños en edad escolar en la escuela, van a tener y van a ser prioritarias para recibir proyectos sociales, o sea, generar todo un movimiento que nos permita avanzar, pero bueno, el reto es grande, sin duda alguna, pero yo creo que lo más importante aquí es lo que decía el ministro, es una voluntad que hemos visto, la valoramos, la apreciamos, y bueno, desde nuestro espacio, como comisionados en esta Comisión de Transformación, pero desde Sociedad Civil continuaremos con nuestro rol veedor de estos procesos y queriendo aportar para que podamos tener un futuro mejor en materia educativa. Y mira, Carlos mencionaba el trabajo de los gobiernos locales, Sí, con mucho agrado oímoslo de Jesús de Otoro, es un ejemplo que vale la pena recalcar, ¿verdad? Si logramos que este actor, gobiernos locales, asuman el reto de asegurar que los padres y las madres de familia matriculan a sus hijos en este periodo escolar, solo con ese paso que vemos. Y mira que no es difícil, porque quien está más cerca de esta comunidad es el alcalde, es el gobierno local, y están permanentemente en contacto con el pueblo. Si tan solo logramos que esta dinámica se consolide en un alto porcentaje de los municipios de Honduras, estamos dando un paso sólido. Luego vemos lo que viene, lo que Carlos menciona, cómo aseguramos que los niños vayan a la escuela, ¿verdad? Pero creemos que hay una serie de dinámicas que pueden funcionar. Pero yo insisto, hay dos elementos claves en esta cadena, dos eslabones claves, los gobiernos locales y los padres de familia. Y en esta gestión vamos a estar enfatizando mucho el trabajo de acercarnos a los padres de familia, a través de los comdes, a empezar a rescatar desde la comunidad esa representatividad que en algún momento era sólida. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela que había una sociedad de padres de familia fuerte, beligerante, que supervisaba, que estaba, así lo decíamos, encima de la operación de la escuela, vigilando que todo funcionara bien. Eso se ha perdido un poco. ¿Cómo rescatamos esa representatividad desde las comunidades hasta que tengan una representatividad amplia a nivel nacional? Dos eslabones claves. Y hay muchos más ejemplos. Voy a esta parte. Así como el ejemplo que vimos de Jesús de Otoro, queremos, junto con la Comisión, rescatar estas lecciones o acciones que los gobiernos están desarrollando para mostrarlas al pueblo. Hay otra alcaldía en Santa Bárbara que desde hace años, y es una alcaldía que tiene un presupuesto bien bajo, una alcaldía muy pobre, es un pueblo muy pobre, pero desde hace años dedica parte de su presupuesto para movilizar a los alumnos de las aldeas hasta el instituto en el municipio. Los trae y los lleva. Y ha acondicionado vehículos para esa movilización. Esas acciones suman. Suman. Y lo que queremos es mostrar ante el resto de los gobiernos locales que se pueden hacer las cosas. De una forma u otra, los gobiernos locales tienen que generar un impulso importante en este proceso, principalmente ahorita, en estas fechas, que iniciamos el proceso de matrícula y que necesitamos que las niñas y los niños vayan a la escuela. Por eso quise enfatizar el trabajo de los gobiernos locales. Y quiero cerrar con esto. He conversado con el presidente Cano, el presidente Lamón, y he recibido de él un compromiso férreo también. Él no pudo estar ayer porque estaba mal de salud, pero su representante estaba ahí. Y él está muy comprometido a impulsar acciones concretas en este sentido. ¿Cómo podemos hacerlas sostenibles? Está bien sacar esos pilotos y esos ejemplos de algunos municipios que a nivel nacional están, pero ¿cómo lo hacemos sostenible? Trabajando a la mano con Lamón, definiendo una estrategia sólida entre la secretaría y Lamón que nos permita irradiar las ideas que tenemos con el resto de los gobiernos municipales, acompañar a los gobiernos municipales con estrategias que permitan que ellos estén permanentemente trabajando en este tema, y monitorear el trabajo. El presidente decía, de todas las transferencias municipales, hay un porcentaje específico que tiene que ir destinado al tema de la educación. Bueno, ¿cómo aseguramos que eso suceda? ¿Cómo aseguramos que ese porcentaje va dedicado a la educación de calidad? Por eso recalco, es fundamental el trabajo con los gobiernos locales. Hay un ejemplo de un programa que nosotros, cuando ya estaba en CARE, desarrollamos en Guajiquiro. Mira, no voy a tomar muchos minutos, pero quisiera que el pueblo hondureño conociera este ejemplo. En Guajiquiro, la paz hace muchos años, se mencionaba como chiste de que era el lugar donde mandaban castigados a los maestros que se portaban mal. Y en CARE, nos acercamos a Guajiquiro y se diseñó un programa piloto de educación de calidad. Y efectivamente, los índices de matemáticas, de español eran bajísimos, era casi cero la asistencia y de las niñas a las escuelas. La permanencia era bajísima, los maestros estaban desmotivados, e iniciamos todo un trabajo para fortalecer a los eslabones fundamentales, el gobierno local, los padres de familia, los maestros y los niños. Si uno de esos eslabones falta, difícilmente podemos alcanzar el éxito en la calidad de la educación. Y después de cinco años, Guillermo Carlos, después de cinco años, al haber consolidado el trabajo asegurando que los padres se comprometieran en mandar a sus hijos a la escuela, luego entramos con procesos más fuertes, como estas familias tenían acceso a producir, generar ingresos y mejorar las condiciones de nutrición de sus hijos, hay una cosa más profunda, pero mandar a sus hijos a la escuela permanentemente. ¿Cómo los maestros se motivaban haciendo un proceso permanente de formación y capacitación a ellos? ¿Y cómo trabajar de la mano con el gobierno local para que destinara suficientes recursos de su gobierno local al tema de la educación? Cinco años después, el gobierno municipal destinaba un poco más del 40% de su presupuesto al tema de la educación, no sólo en la cabecera municipal, sino que en muchas aldeas. Los niños alcanzaron los niveles más altos al grado que creo, sin temor a equivocarme, que fueron uno de los más altos índices a nivel nacional. Los padres de familia fueron un ejemplo nacional, creo que aún lo siguen siendo, y ellos mismos eran los encargados de vigilar que los maestros cumplieran, que sus hijos estuvieran en clase, ellos daban la merienda escolar, y ellos estaban permanentemente asegurando que la infraestructura estuviera en buenas condiciones. ¿Ves? Eso es sencillo, es una dinámica que se generó localmente. ¿Qué es lo que buscamos? Ver cómo replicamos estas experiencias, y sobre todo, si son exitosas, cómo las elevamos a escala para que se conviertan en una política pública. Estos ejemplos funcionan, y por eso, cuando hablo de sociedad civil, es importante rescatar las experiencias que todas estas ONGs internacionales y nacionales tienen a lo largo y ancho del país. Te hablo de una sola experiencia, porque hay cualquier cantidad de experiencias exitosas. Entonces, este es otro elemento que vamos a estar trabajando fuerte de la mano con sociedad civil, porque ellos son un actor fundamental en esto. Pero cuando puse este ejemplo, es que se puede lograr. Sí, se puede. Pasa por la voluntad. Así es, pasa por la voluntad. Así es, ministro. Me parece importante, Carlos, estos ejemplos del ministro, cuando habla de lo fundamental que es trabajar con los gobiernos locales y los eslabones que pueden entrar en acción para que este sistema educativo avance. Digamos, los ejemplos que hemos tenido en el área rural, el ausentismo casi, yo no diría voluntario, sino que obligatorio, de niños y niñas, que el padre, el campesino, la madre campesina les dice, no, no van a la escuela, me tienen que ayudar en las faenas del campo. Desde ahí, ese niño se va relegando, inició el proceso educativo, él ya no se matriculó, ya no fue a la escuela y ahí se va generando una dinámica negativa para ese proceso de enseñanza-aprendizaje del niño. Entonces, es importante hacerle notar a las alcaldías que deben de trabajar en fomentar que el niño en el campo esté en la escuela y que el padre de familia no sea ese eslabón que le prohíba al niño ir a la escuela por quedarse en las labores del campo. Efectivamente, y por eso tenemos que considerar, hay factores asociados también que condicionan la participación del niño en el proceso de enseñanza y hay que tomarlos en cuenta y por eso decíamos, esto no nos compete solamente a la secretaría y dentro de lo que hemos venido estudiando y lo que se ha venido haciendo es si evaluamos español, matemáticas y todo, pero también esos factores asociados, el tema de pobreza. Pobreza. Y hablábamos, aquí en los últimos años tenemos los programas sociales y bueno, son programas que surgen con un principio de una condicionante, o sea, te dan un beneficio social, llamémosle un bono, una casa, o piso, todo lo que hay ahora, pero tiene que haber una condición y la condición primaria tiene que ser que el niño esté en la escuela y hay que asegurarse que esas condiciones se den, los temas de seguridad, especialmente en las zonas urbanas de las ciudades, hay que crear condiciones para que los niños vayan a la escuela. Mira, el último estudio que se hizo en octavo grado son los niños de lo que llamamos media, por lo menos el 29% expresan que no se sienten seguros en la escuela, hay que crear esas condiciones, pero ahí intervienen otros factores, pero aquí hay que integrar también grupos que tienen presencia en todas las comunidades, hay que ver, por ejemplo, las iglesias como ciudadanos también que asuman un rol y puedan estimular, motivar, desafiar a los padres, a la feligresía para que entiendan el valor de la educación, los patronatos, las organizaciones comunitarias a nivel de base que puedan hacerlo también, o sea, es lo que pretendemos movilizar, darnos cuenta que mantener al niño en el aula de clase por sí solo tiene un beneficio que a lo mejor no va a ser el beneficio tangible de hoy del padre que manda cortar café o manda al niño a trabajar para resolver el problema hoy, sino algo sostenido, obviamente, Guillermo, ese es un gran desafío, es cultural también, sí, pero creo que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar eso, a cambiar la cultura, el país no va a avanzar si no logramos, yo insisto en esto, priorizar el tema de educación, y aquí tenemos que participar todos, y el ministro lo decía, política pública basada en evidencia, y eso es justamente lo que nosotros queremos, diseñar política pública basada en evidencia y que podamos ir evaluando, y tenemos ya la base, ya sabemos dónde estamos, pero bueno, al finalizar este 2019, mostrarle al pueblo, a la cooperación, a los medios, hacia dónde llegamos, reducimos ese número de estudiantes en edad escolar que no, que no estuvieron en la escuela, bueno, y si no lo hicimos, ¿por qué no lo hicimos? ¿qué pasó? Y el tema de la decepción escolar, que es un fenómeno también, ¿verdad? Se matriculan los niños, pero luego salen a mitad de año, salen de la escuela, hay que preguntar por qué, el maestro tiene que darnos una respuesta, ¿por qué el niño se fue? ¿por qué no continuó en la escuela? Así es que, creo que, lo importante en todo esto, insisto, es que hay una estrategia, hay un plan, se está buscando integrar a los distintos actores de la sociedad, está haciéndose una inversión, y esperamos que pueda materializarse pronto, bastante significativa, para mejorar para mejorar las condiciones de infraestructura de los centros en condiciones de precariedad, porque aquí hay que decirlo, todos deberían, pero aquí tenemos que priorizar a aquellos que urge hacer las mejoras pertinentes, y aquí se está, se va a implementar un modelo que es importante decirlo también, porque tiene que ver con esto de la participación, un modelo exitoso que permite involucrar a la comunidad en la gestión de las obras de infraestructura, que nos garantiza transparencia, nos garantiza participación, movilización, y obviamente articular todos estos esfuerzos. Desde luego, Carlos, antes de hacer una pausa comercial, yo quiero resaltar también ese hecho que ocurrió el día de ayer en el marco de esta actividad tan importante con el presidente, la donación que ha dado el gobierno de China-Taiwán, tres millones de dólares para mejorar las condiciones en las universidades agrícolas, y esto también va a fomentar que los muchachos, en lugar de estar en las labores del campo, como dice Carlos, definiendo una vida sostenible, que ellos puedan estar en las universidades agrícolas como las que tenemos en diferentes puntos del territorio nacional, esto va a fomentar la presencia de los jóvenes en este tipo de niveles educativos, alejándolos un poco de estas labores que son para el día a día, pero que no representan una consecución en la vida de los muchachos en el interior del país. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambia, vamos a seguir debatiendo, le voy a consultar al ministro de Educación Pública al regresar, cuáles son estos actores diversos que deben de estar ahí presentes para la consecución de este plan, de esta reforma educativa, también quiero preguntarle a Carlos Hernández en los análisis y diagnósticos que ha hecho la sociedad civil y la Comisión para la Transformación de la Educación, cuáles son las condiciones que hay que mejorar ya, que ya no se puede estar esperando mañana o pasado mañana o un par de meses, que ya se tienen que comenzar a mejorar para darle esta dinámica diferente a las novedades que vienen para el sistema educativo de nuestro país. No nos cambies, seguimos en la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Inicia el año con las mejores ofertas. No te lo puedes perder. En tiendas Carrión, compra uno y lleves el segundo a mitad de precio. Así es. Compra uno y lleves el segundo a mitad de precio. Oferta válida en los departamentos de Caballero, damas, niños y accesorios. Son miles y miles de artículos. Ven ya a tiendas Carrión y aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Apliquen restricciones. Porque eso es Navidad. Hace esa llamada que siempre has querido hacer. Regale ese abrazo que aún no has dado y visita a quienes amas. Feliz Navidad y próspero de nuevo les desea Canal 11. La información es imparable. Todos los días se generan nuevas historias. Juan Orlando Hernández anuncia la implementación de importantes herramientas tecnológicas. Nuevos casos. fuertes temperaturas estarán azotando gran parte del territorio nacional. Nuevos hechos en Honduras y el mundo. Ya ha sido confirmada la extradición del Chapo Guzmán. Por eso, infórmate en 11 noticias. Edición Zapatía, 6 de la tarde por Canal 11. Infórmate con nosotros. Inicia el año con las mejores ofertas. No te lo puedes perder. En tiendas Carrión, compra uno y lleves el segundo a mitad de precio. Así es. Compra uno y lleves el segundo a mitad de precio. Oferta válida en los departamentos de caballero, damas, niños y accesorios. Son miles y miles de artículos. Ven ya a tiendas Carrión y aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Apliquen restricciones. Life Center, desarrollo físico, integral y estético. Colonia Palmira, Boulevard Moraxán, Tegucigalpa. Atrapadas en un mundo de injusticias. Me estoy despidiendo porque no hay nada más que pueda hacer por ti. Y revelaciones que darán a conocer lo más oscuro del odio y lo más puro del amor. Mi hermosa. Unidas por algo más fuerte que la sangre. Madre no solo ayuna. En su nueva etapa a las 8 de la noche solo por Canal 11. Las producciones más exclusivas. Las Vives con Nosotros. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Antes de darle cabida a nuevas interrogantes sobre este tema de las reformas educativas, el plan de educación que tiene el gobierno de la República, esta batería de acciones que dijo el presidente Juan Orlando Hernández el día de ayer que poco a poco el pueblo hondureño se iba a ir enterando de cada una de ellas que desde luego tiene un fin supremo. un fin específico es darle a Honduras un nuevo sistema educativo integral, universal, estructuralmente, bien habilitado, moderno, confiable, en fin, un sinnúmero de elementos que podríamos hacer uno, dos, tres programas definiendo cada uno de estos aspectos. pero hay una preocupación el atente ministro de educación el 15 de enero arranca el proceso de matrícula en el sistema educativo público, en el sistema educativo nacional y el 1 de febrero inician las clases pero los padres de familia ya se están aglomerando en las oficinas del registro desde muy tempranas horas ministros solicitando las partidas de nacimiento y creo que ahí había una ayuda, un aporte de parte del gobierno para facilitar este proceso. Sí, mira, el que se esté aglomerando para mí es una buena noticia es porque hay una voluntad de los padres de iniciar ya el trámite para la matrícula eso es bueno le felicito y bueno si significa algún sacrificio hagamos el nombre de nuestros hijos merecen que estemos haciendo una filita ahí por un par de horas o minutos. ¿Qué es lo que viene ahora dentro de ese plan de los 100 días? Es que bueno por fin se va a convertir en una realidad el proceso pero esto no limita que no vayan los padres ahorita porque eso va a agilizar ¿verdad? de una conexión directa que va a haber entre el registro nacional de las personas y el sistema educativo nacional para que los maestros en las escuelas los que tienen acceso al internet y tienen su computador y tienen una impresora puedan con el nombre de sus padres bajar la partida de nacimiento de sus hijos de los hijos que van a matricular es una partida de nacimiento que es exclusivamente y viene codificada para el uso de la matrícula no es que es una sucursal de registro tampoco ¿verdad? sino que es codificada para uso exclusivo de la matrícula ¿qué pasa? eso va a facilitar mucho el trabajo va a ahorrar tiempo y dinero a los padres porque con el simple hecho que lleguen a la escuela den su nombre bajan la partida de nacimiento y mismo se procede a la matrícula el presidente Hernández hablaba también ayer de que si el niño ya fue matriculado una vez se sacó la partida de nacimiento para los siguientes años no debe ser necesario hacer este mismo trámite porque ya se tiene un registro inicial todo eso se está trabajando pero lo importante ahorita es que ya creo la próxima semana haremos el ejercicio inicial de cómo es que funciona esto y en los lugares que yo estoy tratando de tener con claridad qué zonas del país son las que tienen acceso las escuelas a los servicios para que el pueblo sepa porque no todos los lugares van a tener acceso al internet pero sí en el afán de facilitar el trabajo y bajar un poco el sacrificio económico y tiempo de los padres se ha puesto ya ahora sí va a ser una realidad la conexión directa al registro de las personas con la secretaría para poder obtener electrónicamente la partida de nacimiento y que ahí mismo se matricule el niño o la niña hablando del sacrificio económico para los padres que así es tengo entendido que los padres lo asumen con mucha responsabilidad en la mayor parte de los casos no les importa ir a vender esto empeñar esto pero que el niño tiene que estar en la escuela tiene que estar en la escuela los cobros que generalmente se dan en algunos colegios en algunas escuelas digamos para cuidar la escuela hay que pedirle 100 empiras a los padres para esto para la junta de padres de familia para folletos y todos estos cargos que van representando al final de cuentas un sacrificio también para los padres este es un punto muy personal hay varios temas que yo tengo que profundizar aún apenas estoy iniciando he estado en muchas reuniones con la comisión conociendo la estrategia pero hay detalles que tengo que profundizar y en este caso no voy a entrar muy en detalles más que si puedo darte mi opinión personal la educación tiene que ser gratuita y en la medida de las posibilidades tenemos que luchar para que esto se lleve a cabo de esta forma pueden haber algunas excepciones que deben de ser muy bien monitoreadas aquí entra en juego voy a aprovechar para hablar ahora del segundo eslabón hablamos de los gobiernos locales el segundo eslabón padres de familia padres de familia como consolidamos una asociación de padres de familia real que venga desde los municipios y tenga su representatividad nacional porque son los veedores porque son nuestros acompañantes porque son los que pueden vigilar porque son los que pueden apoyar también al sistema educativo local en las comunidades son las personas idóneas los padres los que tienen que estar permanentemente vigilando el actuar y ellos son los que tienen que asegurarnos y deben de ser nuestros aliados para ver que no exista ningún tipo de anomalía en los procesos de educación a nivel local y ellos mismos pueden llegar a consensos con los maestros cuando hay algún tipo de necesidad que evade de atenderse de inmediato y ahí puede trabajar el gobierno local también pero lo que quiero resaltar aquí es que los padres de familia tienen que asumir un rol importante para nosotros para el gobierno del presidente Hernández es fundamental el trabajo con los padres y desde esta secretaría vamos a impulsar fuertemente al acercamiento con los padres y madres de familia para nosotros ustedes son esenciales en todos los procesos de educación de calidad que vamos a emprender en ese sentido vamos a delimitar acciones concretas de acercamiento local que nos asegure estar permanentemente en contacto con ellos y también fortalecer capacidades para que ellos puedan asumir el rol que les corresponde gracias ministro Hueso Carlos Hernández no sé si tiene algún agregado a las dos interrogantes que le plantea el ministro de educación pero me gustaría que también me definiera usted cuáles son las condiciones que ya no pueden seguir esperando que deben de cambiarse ya en escuelas en el sistema educativo para darle una transformación poco a poco paulatino bueno primero yo creo que tenemos uno yo lo decía empezar por las cosas básicas el niño en edad escolar tiene que estar en la escuela y aquí hay que hacer el esfuerzo todos para garantizar que el Estado esté a la escuela el Estado obviamente prohibiendo lo que tiene que hacer los maestros las aulas en condiciones dignas y aquí la participación voluntaria pero la responsabilidad del padre de cumplir con esa obligación que tiene de mandar al alumno a la escuela y hay que empezar obviamente por el primer ciclo ¿verdad? que aquí es donde tenemos problemas o sea los niños de 5 años tienen que estar ya en el centro educativo y hay distintos modelos el Estado tiene pero los últimos años también se han creado modelos alternativos formales quiero decir son formales que las evaluaciones nos dicen que dan resultados significativos el tema de los docentes hay que asegurar que haya una efectividad del trabajo de los docentes hemos estado hablando como comisión en dos ocasiones con los directores departamentales para asegurar que cumplan su función y aquí estamos haciendo un esfuerzo y una buena noticia yo creo para los maestros porque los maestros se quejan y yo creo que en parte tienen razón porque dicen miren en los últimos años han sobrecargado al maestro con un montón de acciones administrativas que el maestro está llenando papeles para todo y lo que menos hace a veces es atender al estudiante entonces se está haciendo un esfuerzo para ver cómo logramos efectividad hacer buscar modelos alternativas para que el estado mismo en la responsabilidad que tiene no le quite al maestro la oportunidad de estar con con el estudiante si es que yo creo que ahí tenemos que priorizar pero la otra cosa que quisiera aprovechar para decir mira Guillermo en los últimos años se ha evaluado el sistema y tenemos insumos valiosísimos yo quiero aprovechar ahora y decirle a los alcaldes municipales a los gobernadores a los diputados mire es terrible casi estoy seguro que muchos diputados no saben cuál es la condición real en educación de sus departamentos y se ha venido haciendo un trabajo fuertemente con apoyo de la cooperación y hay un portal en internet desempeñoeducativo.hn desempeñoeducativo.hn y ahí usted puede ver por departamento yo estaba ahorita mismo viendo escuchaba al ministro y estaba viendo los departamentos y yo me preguntaba sabrán por ejemplo los diputados los alcaldes de Colón que tenemos serios problemas en Colón Colón es un departamento que tiene mayor nivel de estudiantes con el nivel insatisfactorio Isla de la Bahía estaba hablando hace poco con amigos maestros de Isla de la Bahía yo les decía ¿qué está pasando? eso es un paraíso me fascina Roatán y hablamos mucho y los cruceros están llegando pero cuando uno ve Isla de la Bahía uno se está se pregunta ¿qué está pasando? estamos formando a nuestros es uno de los departamentos con niveles más bajos en materia educativa o Lancho mire que que maravilla el departamento más grande con bosques y con una vocación que puede generar mucha riqueza al país pero Lancho tiene un problema serio en educación entonces estos datos y por eso nosotros hablamos política pública basada en evidencia si logramos usar estos datos desde estos niveles pero llevarlos al centro educativo y aquí es un gran reto que tiene el ministro ¿cómo logramos llevar esa información a los departamentos a los centros educativos? porque ya lo tenemos por centro educativo y mire esta es la realidad de su centro los estudiantes de segundo de tercer grado están así ¿cómo los elevamos a un segundo nivel? pero para esto obviamente hay que articular estos esfuerzos hay que motivar a los directores departamentales hay que asegurar que los directores municipales sean las personas idóneas y por eso nosotros insistimos la transparencia en el nombramiento y yo siempre aprovecho y yo le digo a los políticos miren ya no se puede seguir manipulando el sistema educativo por cuestiones políticas por amiguismo ese criterio no debe primar aquí es la calidad encontrar los mejores profesionales pero también la secretaría tiene que formar hay que educar a los maestros mire es lamentable y aquí hay que decirlo este el estado no ha contado con un sistema de formación continuo de los maestros los maestros se graduaron y ayer alguien lo decía hace 30 años hace 20 años y nunca más volvió y aquí hay un proyecto novedoso con las universidades por eso hablamos de integrar los centros de excelencia académica que son lo que eran las escuelas normales para tener programas continuos pero hay que innovar hay que crear programas virtuales porque la realidad es que son casi 60 mil maestros no los vamos a poder atraer a un aula y formarlos programas virtuales de educación para aquellos que tienen acceso puedan pero hay que estimular al docente que es un tema importante hay que dignificar la labor docente el ministro contaba ayer la experiencia de sus abuelos que son educadores y yo recordaba mientras lo escuchaba y yo recordaba a mi maestra de primer grado y me acuerdo perfectamente la profesora Norbia Suárez de Mesa en una aldea en el departamento de Colón en Planes donde yo estudié fui a la escuela una escuela pública y la pasión y es un líder en la comunidad y bueno han pasado ya muchos años y yo la estoy recordando necesitamos dignificar al docente que cumple una función importante creo que si hay que demandarle si hay que exigirle por otro lado el estado la comunidad la sociedad tiene para que nos motivemos y logremos entonces enfrentar esos grandes desafíos que sin duda alguna el sistema tiene y desde luego los docentes nos marcan yo recuerdo también con mucho afecto a mi profesor de primaria el profesor Vicente Moreno un saludo profesor hasta la costa norte de nuestro país un profesor comprometido un profesor adecuado con sus alumnos un orientador casi familiar para nosotros así que un saludo al profesor Vicente Moreno si hombre es que uno nunca nunca olvidar eso a Máximo U Madrid Rubio Eugenio Caballero fueron mis maestros uno nunca olvida eso como ellos fueron los primeros guías nuestros mira que interesante reflexionar todos recordamos nuestros maestros y eso es por algo eso es por algo y que eran es porque eran maestros comprometidos pero comprometidos al grado que fuera de los horarios escolares ahí andaban detrás de uno para ver si hacían las tareas exacto pero si no ibas a la escuela te buscaban te buscaban entonces yo estoy absolutamente seguro que en nuestro sistema educativo actual tenemos muchos maestros así pasa por lo que Carlos dice estimularlo como dignificamos su trabajo como aseguramos que desde la secretaria cumplimos en tiempo y forma con nuestros compromisos con ellos como buscamos alternativas de fortalecer permanentemente sus capacidades es que ellos deben de ser los que estén actualizados permanentemente porque en las manos de ellos está el futuro de nuestro país Carlos mencionaba algo interesante no podemos entrar con acciones tradicionales de formación de maestros lo de las escuelas normales que ahora se convierten en centros de excelencia para formación de maestros es fabuloso pero yo apuesto mucho a la tecnología quien no puede tener ahora un aparato de estos y crear una aplicación es lo más sencillo ahora una aplicación que permita a los maestros tener acceso a un sistema bajo un código que ellos puedan entrar de tomar una serie de cursos hasta diplomados claro de forma virtual y que permanentemente estén actualizándose y desde esa misma plataforma nosotros podemos dar seguimiento a esos procesos y acompañar y empezar a delimitar bien quienes son los que van en un proceso de ascenso en formación permanente quienes no para ayudarles a que suban también ese es el otro tercer eslabón que mencionaba los maestros que como dignificamos su trabajo como aseguramos un proceso sostenible de formación permanente tampoco es difícil crear una plataforma virtual no es complejo no es complejo mira en ICF hay una plataforma virtual pero es pero espectacular que se maneja a través de la universidad nacional y es una plataforma de formación para todos los profesionales forestales pueden incluso tener acceso hasta maestrías si es posible eso lo podemos hacer también entonces aproveché e interrumpí lo que estaban mencionando porque no se me olvida de que es importante entrar con la tecnología y eso va sumado a un proceso de modernización de la secretaría también ya esa no es una acción del corto plazo ni mediano es una acción de largo plazo pero tenemos que empezar a sentar las bases de la modernización de una secretaría de estado que permita atender una población gigantesca más de 60 mil maestros pero a través de la tecnología podemos llegar absolutamente a todo y como estimulamos perdón solo porque ese es un tema importante como estimulamos la innovación y mira este tema que estamos hablando los mismos estudiantes ya nacen con ese chip claro y los mismos estudiantes pueden ser parte de la innovación y hay que estimularlo lo que si está claro mira los datos que yo mencionaba los estoy viendo acá o sea lo tengo aquí tengo las gráficas y puedo ver que el apartamento tiene que mejorar y me puedo ir hasta cada centro educativo yo uso esto de manera permanente o sea por por mi trabajo a veces lo menos que uno pasa es en el escritorio tiene que andar pero yo aquí tengo datos de todo y entonces yo creo que ese es un elemento importante yo le tomo la palabra al ministro me parece que hay que hacerlo tenemos que dignificar a nuestros docentes tenemos que formarlos de manera permanente tiene que haber una supervisión adecuada y la supervisión no tenemos que verla tampoco como tradicionalmente se ve el que llega a ver lo malo sino más bien como el estado a través de por eso yo insisto estos directores departamentales distritales municipales son clave de llegar a acompañar el proceso de formación ¿verdad? y como podemos también el maestro estimular la gestión yo creo que los desafíos son grandes por eso yo insisto si logramos motivación cuando yo le mencionaba a mi profesora de primer grado era una aldea muy pobre y no es que en la aldea teníamos las condiciones no era una escuela de madera de mala calidad que había pedazos de piso que no los tenía pero éramos felices disfrutábamos abajo del gran árbol de tamarindo que había allá y dos veces porque era se iba mañana y tarde al centro educativo que ese es un tema que en algún momento hay que abordarlo ¿verdad? porque por cuestiones económicas esas son las dos jornadas a veces para el maestro es un tema complejo poder mantener dos grupos en dos lugares diferentes el maestro sale corriendo y a veces no tiene tiempo vio que su labor docente era de las cuatro horas y punto y esto yo creo que también afectó parte de este proceso así es que los desafíos son grandes pero yo creo que si no vamos si nos damos cuenta que no vamos a tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo que tenemos que oígame si la secretaría es el rector la secretaría y la universidad son los rectores del sistema educativo se tiene que tiene que la mejor tecnología tiene que estar ahí los textos el arte que el ministro estaba hablando también del arte que hay que estimular el arte el deporte mire fuimos perdiendo en los últimos años yo recuerdo hasta teníamos hasta programas de televisión que hacían competencias que estimulaban el arte y eso se fue perdiendo pero yo creo que hay oportunidades el sistema se está descentralizando eso es un elemento importante se le está dando un rol importante a los gobiernos locales a los directores departamentales y ver cómo gestionan de manera adecuada pero insisto en base a resultados y esos resultados es un derecho que tenemos los ciudadanos de conocerlo en cada municipio saber cómo estamos educación y hacia dónde vamos y eso nos va a permitir entonces movilizarnos y sentar bases para poder tener esta transformación educativa muy bien carlos antes de la pausa comercial los ejemplos de cómo replicar estas innovaciones tecnológicas ya se están dando para el caso de la universidad nacional autónoma de honduras tiene una matriz tecnológica increíble ahora los muchachos todo lo hacen desde sus computadoras desde sus celulares se matriculan adicionan clases cancelan clases llevan cursos bajan textos electrónicos las tareas los trabajos todo lo mandan por el sistema de internet por las computadoras o sea que se puede replicar siempre que haya voluntad y como dice Carlos y el ministro motivación para que tanto docentes como alumnos puedan involucrar en este tipo de acciones las innovaciones tecnológicas que desde luego nos van a arredituar beneficios enormes al sistema educativo de nuestro país vamos a una pausa comercial no nos cambia vamos a regresar ya con conclusiones algunos agregados sobre temas que se nos han quedado aquí en la línea de debate de este ya volvemos ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares inicia el año con las mejores ofertas no te lo puedes perder en tienda es carrión compra uno y lleves el segundo a mitad de precio así es compra uno y lleves el segundo a mitad de precio oferta válida en los departamentos de caballero damas niños y accesorios son miles y miles de artículos ven ya a tienda es carrión y aprovecha esta promoción por tiempo limitado aplica en recepciones negocios corporativos cable color somos una empresa de telecomunicaciones con presencia cobertura y capacidad en centroamérica con más de 10 años de experiencia como proveedor de servicios de comunicación al sector corporativo nuestro portafolio de servicios incluye internet garantizado transporte de datos telefonía ip y pvx virtual servidores virtuales videoconferencia además ofrecemos las siguientes soluciones somos negocios corporativos cable color tecnología y comunicación a su alcance hoy es tu día les desea una feliz navidad y un próximo año nuevo de la ciudad Gracias por ver el video. Life Center, desarrollo físico, integral y estético. Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Marlon Mejía. Lunes a viernes a las 9.50 de la noche y domingos en su nuevo horario, 6.30 de la tarde. Solo por Canal 11. Vive con nosotros. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana sobre los esfuerzos, los planes, en reformas educativas que plantea el gobierno de la república y la manera que están reaccionando también bastante favorable diferentes sectores a ir definiendo una estrategia conjunta, integral, universal para dotar al país de un nuevo sistema de educación moderno e incluyente. Quiero preguntarle al ministro de educación, ¿cómo están los planes para la mesa que va a tener la responsabilidad de definir las reformas al imprema, ministro? Sí, mire, ese es un buen tema y hablando de dignificación de los maestros, ¿verdad? El presidente Hernández ha recalcado ayer su voluntad política y por ende su servidor está impulsando este trabajo de generar el espacio para una mesa de discusión, de diálogo representada por varios sectores, evidentemente los gremios magisteriales, la secretaría, la comisión y otros, para poder discutir en precisión todos los puntos que ellos tienen en relación a esta ley del imprema. Básico tener un par de actuarios de parte nuestra, de parte de ellos, para asegurar la medición de los riesgos, ¿verdad? Porque el nivel de potenciación que se ha logrado del imprema en estos años ha sido espectacular, debemos de mantenerlo, pero también tenemos que vigilar la parte de los requerimientos y las posiciones que tienen los maestros. Así que en estos días se está instalando, esa ha sido la orden del presidente, ese es el trabajo que estamos haciendo y pueden las maestras y los maestros tener plena seguridad de que estaremos abordando este tema, escuchándoles y buscando las mejores soluciones al caso. Muy bien, gracias, ministro. Carlos Hernández, en los análisis, en las investigaciones que hacen ustedes, comparándonos con países de la región, ¿en qué nivel está Honduras? Entonces, lamentablemente, miren, no andamos tan bien. A nivel de Centroamérica, obviamente Costa Rica, Panamá, está en una situación mejor. Nosotros estamos muy similar a lo que pasa en Guatemala, Nicaragua, que en algunos casos tiene niveles inferiores a los nuestros, pero creo que lo importante aquí, y bueno, Costa Rica que, aunque va bajando, hay que decirlo, Costa Rica fue el ejemplo más relevante en Centroamérica y Chile, ¿verdad? Uruguay, pero han ido bajando porque ellos, pues, se confiaron, descuidaron algunos elementos importantes. Yo creo que lo importante en todo esto es que nosotros tenemos el diagnóstico. De hecho, yo espero que pronto se puedan revelar los resultados de las pruebas PISA. Honduras se sometió por primera vez a este sistema, que es el sistema, diría yo, más relevante, más importante que existe en el mundo y que se aplica a los países miembros de la OECD y que Honduras también ha sido parte de esto. Y bueno, hay que ver, yo estoy ansioso esperando ver cuáles son esos resultados, porque creo que eso es la base. Lo importante de estos sistemas de evaluación es que nos ponen una base y nos dicen específicamente a dónde. Mire, qué positivo esto, en el caso de Honduras, y usando los sistemas que tenemos de medición, es que nos dice de manera puntual cuáles son las destrezas en las que estamos débiles y a dónde tenemos que priorizar, ¿verdad? A dónde tenemos que hacerlo. Entonces, yo creo que eso es importante, por eso insisto. Tenemos, no estamos empezando de cero, tenemos ya un camino recorrido que puede permitir diseñar este programa. ¿Qué ha faltado? Creo que hay que decirlo. Ha faltado liderazgo. Y aquí yo quiero aprovechar para decirlo la responsabilidad que tiene el secretario de liderar esto. Pero tiene que haber, yo quiero decir, una cabeza. Una cabeza que va a articular lo demás porque no lo va a lograr solo, es necesario, pero tiene que haber un liderazgo. El liderazgo que define esa política pública, que la supervisa, que la ve, que pide rendición de cuenta, y es el liderazgo apropiado para lograr impulsar esta reforma. A veces hay buenas ideas, hay buenas intenciones, pero si no existe liderazgo a los distintos niveles, esto se diluye y se pierde. Mire, yo recuerdo hace algunos años cuando se presentaban algunos de estos primeros informes y hablábamos con el presidente de ese momento y sí reaccionan, obviamente, pero quedan en intenciones. Y eso es lo positivo que yo veo ahora, en este caso particular. Uno es esta voluntad de crear esta comisión, como le digo. Dos, de integrar a los distintos sectores. La universidad pedagógica, por ejemplo, es la que forma a los docentes. Y estaba escuchando ayer al vicerector con un mensaje muy motivador, pero bueno, hay que empezar a ver si es pertinente la formación que se está dando a los docentes que están ingresando de la pedagógica. Es el único centro de formación de docentes a nivel superior que nosotros tenemos en el país y por ley son los únicos que lo hacen. Pero hay que evaluar, evaluemos estos egresados para garantizar que, y si no están funcionando, pues hay que hacer las adecuaciones pertinentes. Pero es la secretaría que tiene que rendir esto. Luego, ¿cuál es la participación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Nuestra alma mater, por excelencia. ¿Cómo integramos? ¿Cómo articulamos? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Sabes? El presupuesto de la universidad, ese 6%, sale de la Secretaría de Educación. O sea, de esos 28 mil millones que le llegan a Educación, salen esos 6 mil para, y que es parte del, obviamente, es una conquista que hay, pero ¿cómo logramos articular? ¿Cómo logramos ver que la formación sea pertinente? ¿Cómo la academia produce datos? ¿Nos da insumos que le permita a la secretaría decir, mira, esto no está bien, esto debe de mejorar? Todo esto que estamos hablando de la innovación, cómo la universidad también produce y genera aplicaciones, acciones que le permitan, entonces, a la secretaría hacerlo. Yo creo que hay condiciones dadas, eso es positivo. Yo estoy animado en estos últimos días, como lo decía con el ministro, hemos estado de cerca y puedo ver su motivación, que eso pueda mantenerse, el apoyo que él va a requerir, obviamente, del señor presidente, que tiene que ser permanente, porque es un sector difícil. Hay una cultura que no podemos obviarla y yo aquí quisiera, yo quiero aprovechar, ojalá los políticos no se metan. Yo en esto insisto, porque como conozco cómo es esto, y aquí hay que ser honestos, aquí van a haber algunos que van a empezar ahí, educación no puede ser, señores, dense en cuenta que no podemos seguir manejando el sistema educativo como se hacía antes, de poner al amigo sin importar las calificaciones. Si el amigo tiene calificaciones, perfecto, pero el problema es que a veces se quiere poner sin eso y violentando los principios. Y por último, Guillermo, la Constitución de la República es clara. Yo ayer tuve el atrevimiento de compartirle al señor ministro lo que establece en la Constitución de la República sobre los deberes que tienen que tener los funcionarios, y ya se establece. Y ningún funcionario puede hacer nada contrario a lo que dice ahí, porque si lo hace, violenta la ley y eso tiene consecuencias. Yo espero que el secretario pueda cumplir fielmente con esa promesa que él hizo cuando lo juramentaron, prometo ser fiel a la Constitución y sus leyes. Y si lo hacemos, si andamos en lo correcto, si logramos trabajar con transparencia y articular todos estos esfuerzos, yo le digo, yo estoy muy optimista, particularmente yo estoy dispuesto y poniendo mi empeño ahí en la comisión, pero esa es la constante en todos los miembros de la comisión, de manera voluntaria, pero los alcaldes, los empresarios, yo he recibido comunicaciones ahora mismo con varios que dicen, estamos dispuestos, pero queremos ser excusados, queremos ser incorporados. Yo creo que esto debe de motivarnos a todos para trazar esta ruta que nos permita tener un mejor sistema educativo. Muy bien, estamos concluyendo el programa, Carlos Hernández, ya que está usted en uso de la palabra. Sus palabras finales, por favor, sobre este importante tema. No, motivar a los maestros, motivar a los padres de familia, a los gobiernos locales, todos somos importantes, dejemos al fatalismo a un lado y pongamos todo nuestro empeño para trabajar por nuestros niños y nuestras niñas. La educación y el derecho que ellos tienen debe ser en primer lugar y tenemos que hacer acciones orientadas a que nuestros niños, nuestras niñas puedan estar en la escuela y tener una educación de calidad. Muchas gracias, licenciado Carlos Hernández, ministro Arnaldo Hueso. Sus palabras finales, por favor, ministro. Muchas gracias, Guillermo. Pueblo hondureño, nunca antes habíamos tenido condiciones habilitantes tan fuertes para impulsar la calidad de la educación en Honduras. Un presidente comprometido, una voluntad política sólida para empujar cualquier acción orientada a este tema. Ahora una comisión de acompañamiento a la transformación educativa conformada por personajes de nuestra sociedad que tienen una altísima experiencia y compromiso por nuestro país. Ayer corroboramos la voluntad de todos los sectores también comprometidos sumándose a este compromiso por la calidad de la educación. Gobiernos locales que se percibe la intención de salir adelante. Estamos en el momento correcto para iniciar este trabajo. Iniciemos manos a la obra, empecemos a trabajar. Ya se delimitó una estrategia, ya no vamos a seguir estudiando y delimitando hacia dónde nos movemos. El plan de 100 días viene la próxima semana. Tenemos que empezar a trabajar. Y la primera acción es, vamos a llevar a nuestros hijos y nuestras hijas a matricular. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Carlos Hernández, por estar con nosotros. Yo quiero decir dos detalles breves para concluir lo que dijo Carlos Hernández. Políticos, no politicen el tema de la educación, por favor. Usen otros argumentos, pero la educación necesita el apoyo y el respaldo de todos los sectores. De forma meridiana, clara, pragmática. No podemos politizar este tema. Y otra situación muy importante. Vamos por buen camino. ¿Y por qué lo digo? Porque, lo han dicho nuestros invitados de esta mañana, tenemos en Honduras políticas públicas que se pueden medir en educación, que se pueden comprobar en educación. Y estas políticas públicas que van a acompañar este plan de educación, este plan de reformas educativas, le van a dar el norte a Honduras hacia donde tenemos que caminar en educación y así mejorar a las nuevas generaciones. Agradezco que hayan estado con nosotros. Que estén bien este día viernes. Con permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!